Muchas veces las mascotas también son los grandes estimuladores de los niños. Mi nombre es Marisú Pedernera, yo soy terapeuta ocupacional. La vida de los niños con o sin discapacidad, ya sea desde una simple dificultad puntual hasta una discapacidad quizás un poco más compleja, sucede en los entornos naturales. Todos los lugares donde normalmente los niños pasan tiempo, en la casa, en la escuela, en la comunidad, en los momentos de comer, en los momentos de jugar, a la hora de bañarle o de vestirle, el mejor juguete, el mejor elemento terapéutico para los niños son los que están en su casa.